¿Qué tal José? Muy buenos días. Así es la información que ha ocurrido durante las últimas horas y que se mantiene hasta el momento por parte del abrigado homicidio de la policía de investigaciones quienes han quedado a cargo de esta investigación por este hecho que ocurre en el centro penitenciario de Puente Alto. Comienza justamente en este lugar porque un reo se habría visto enfrascado en una pelea con otros reclusos, producto de heridas cortopunzantes, dos funcionarios de gendarmería lo trasladan hasta el hospital Sotero del Río. Es atendido justamente en el lugar y al momento es ser dado de alta y según información que se está investigando justamente con las cámaras de seguridad del recinto hospitalario habría comenzado un forcejeo con los gendarmes. Ahí se habría disparado un arma de fuego provocando lesiones en una de sus piernas a uno de estos funcionarios quien posteriormente con esta arma habría disparado en dos oportunidades en contra del recluso a la altura de su cabeza. Es atendido en el centro hospitalario, es intervenido y se mantiene hasta el momento bajo riesgo vital. Mientras tanto se van a estar realizando todas las investigaciones por parte de la PDI para poder entender los hechos ocurridos durante las horas de la tarde. Esto ocurre cerca de las 17 horas en la comuna de Puente Alto. Se desarrolla esta balacera en el hospital Sotero del Río donde finalmente este hombre de 30 años que cumplía una condena en la cárcel de Puente Alto se mantiene en riesgo vital hospitalizado justamente en el recinto hospitalario. ¿Dónde habría comenzado este forcejeo que finalmente recibe 12 disparos en su cabeza? Vamos a escuchar declaraciones que han entregado Carabineros de manera preliminar de lo ocurrido en el lugar. Esta persona estaba siendo tratada en ese momento. Obviamente no estaba esposado y también se van a levantar testigos, se van a levantar lo que puedan ser grabaciones en donde se puedan levantar. Pero todo esto parte de la investigación y que obviamente la brigada de homicidios va a tener que esclarecer. La información que se maneja por parte de Carabineros es que esta persona no se encontraba esposada al interior del recinto hospitalario al momento de ser atendida por el cuerpo médico del hospital Sotero del Río. Se van a estar revisando algunas cámaras de seguridad del recinto que puedan mostrar tal vez el traslado de este sujeto al interior del recinto hospitalario. También si es que hay alguna cámara que muestre el momento de este forcejeo. La acción es que alertó muchísimo a las personas que en ese momento se encontraban en el recinto hospitalario y que pueden contar lo escuchado. Estos disparos que finalmente dañaron y generaron lesiones en este funcionario de gendarmería. Y también en este reo que había sido traslado por una pelea al interior del centro penitenciario y que recibe finalmente todos los impactos de bala. Vamos a escuchar las declaraciones. Este interno imputado sale del CDP de Puente Alto de 9 de la mañana a raíz de una herida que presenta, una herida cortopunzante, aparentemente, eso es materia de investigación, ¿cierto? Por una riña que se había producido al interior de la torre Caíta, una herida leve, ¿cierto? Por lo que, como se señaló al comienzo, estaba ya siendo dado de alta para ser devuelto al establecimiento penal. Y es ahí cuando intenta arrebatar el armamento hasta interno en una clara intención de fuga. Ahí están las declaraciones que entregó Gendarmería en el lugar de los hechos, donde menciona que habría comenzado esta pelea donde finalmente, por legítima defensa, habría utilizado su arma de fuego. Este funcionario de gendarmería que se habría visto atacado por este sujeto con este forcejeo, además de que se percutara un disparo previo a los recibidos por parte de este reo, donde finalmente provoca lesiones de menor gravedad en una de sus extremidades. También fue atendido en el recinto hospitalario, no se encuentra en calidad detenido. Mientras tanto, se realizan todas las investigaciones. Ahora sí vamos a escuchar algunas declaraciones que entregaron algunos testigos que sintieron los disparos al interior del recinto hospitalario. Pasemos a escucharlas. Según que el preso estaba desposado y vino y le tomó el alma al policía y empezó a hacer unos disparos. Es lo que se ha comentado aquí afuera. No, el hospital nunca estuvo cerrado. En verdad, el hospital nunca estuvo cerrado. Gracias. ¡Gracias!